Con gran asistencia fue aperturado el movimiento Dominicanos con Hillary, cuyos dirigentes se comprometieron a buscar miles de votos para sumarlo a la candidatura del aspirante demócrata a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. El movimiento es coordinado por el dirigente comunitario de Junkers, Eulogio Santiago, quien ofreció estadísticas de los dominicanos naturalizados estadounidenses. Conozco a Hillary personalmente, hemos conversado mucho y sé que es una persona de una capacidad humana profunda y que ha dedicado toda su vida a las preocupaciones de las comunidades en desventaja. Entonces no me cabe duda que tanto la dominicana como los hispanos en general resultarán gananciosa de una presidencia de Hillary. Señalaron que en la República Dominicana residen unos 300.000 ciudadanos americanos registrados para votar y que el movimiento tiene como meta reclutar miles de nuevos votantes. Hillary Clinton reúne las condiciones que se requieren para manejar un estado y hacemos un llamado a nuestra comunidad dominicana para que salga masivamente este 8 de noviembre a votar por Hillary Clinton. El partido demócrata está presentando a una mujer brillante, extraordinaria, con experiencia. Y que es una persona que nosotras, las mujeres, que tenemos sentido común y que somos inteligentes, tenemos que salir y votar por nuestra candidata Hillary Clinton. El lanzamiento del movimiento de los dominicanos en apoyo a Hillary Clinton se realizó en el restaurante Área 809 localizado en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.